Bienvenidos a Configuración por Defecto, un programa de los estudiantes de Ingeniería Civil en Informática, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Configuración por Defecto. Configuración por Defecto, un programa de los estudiantes de Ingeniería Civil en Informática, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Civil en Informática, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Civil en Informática. A las que nos han escuchado, a los radiales, a los editores que han participado en este programa, que hacen siempre con mucho cariño, que participan con mucho cariño, con el fin de mantenernos actualizados sobre los proyectos y las noticias que involucran a la comunidad informática de nuestra universidad. Ustedes pueden apreciar que yo no me encuentro solo el día de hoy. Nos encontramos en el micrófono 2 a Israel Díaz y en el micrófono 3 a Carlos Chong. Chicos, ¿cómo están? Muy bien. Aquí estamos súper bien, súper, súper bien. ¿Y tú a Israel cómo estás? Recuperándonos de las secuelas del 18. Esta es tu primera presentación, Carlos, en la radio, ¿cierto? Bueno, en este caso podcast. Esta es mi primera presentación. Nunca había estado acá en la radio. Ay, sí, es su primera vez. Por eso sí. Te vamos a cuidar bien. Tranquilos, si ahí uno va evolucionando y después va quitando un poco el negro. Para continuar, no se olviden de seguirnos igual en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como con QuickWatch, ya que ahí, en nuestras redes sociales, se da el concurso para el sorteo del pack de cerveza Cuelloneg, que es nuestro juiciador que siempre está con nosotros. Y la pregunta que deben responder es, ¿qué es lo que más extrañas de asistir presencialmente a clases o al trabajo? Una pregunta abierta para Carlos y Israel. ¿Extrañan algo? El café de la U. Carlos, ¿asistir presencialmente a clases? Sí, por supuesto. De hecho, aunque no iba mucho, me gustaba estar en el campo, es bacán, estar ahí con aire libre, la naturaleza, espectacular, ir a la cancha, por ejemplo. Sobre todo los breaks que uno tenía ahí, era súper. Compartir con la gente ahí, con los compañeros, era genial. Eso es lo que más extraño, sobre todo. Sí, compartir con los amigos ahí. Yo creo que extraño el estadio, en mi caso, ir a jugar ahí, su buena pichanga, con los cabrón ahí de la selección. Claro, porque tú eres deportista. Bueno, y continuando con el programa, no somos nosotros tres, también tenemos unos invitados de lujo en el día de hoy. Israel, por favor. Unos invitados especiales, unos invitados de élite, dirían algunos. Bueno, hoy día nos acompañan María José Núñez, quien es ingeniera civil en informática, y que actualmente se encuentra cursando el primer año del Magíster de Informática, y también nos acompaña Gabriel Galilea, que es un egresado de nuestra carrera, y que actualmente se encuentra finalizando su tesis. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo han vivido esta pandemia, esta situación actual? Hola, hola a todos. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola. Y nos ven. Yo estoy bien. La verdad es que no me ha afectado tanto, igual todos lo han dicho, y a los informáticos como que ya estamos acostumbrados a no tener tanto contacto con la gente. Siempre estamos como encerrados en nuestro mundo informático. Bueno, igual extraño, a propósito de la pregunta, extraño como ir a la U y ver a los probos y todas esas cosas. Pero como ya he estado titulada, tampoco tenía que ir mucho. Eso, pero no me ha afectado mucho, es todo bien, mi familia está bien. Acá igual, he estado bien. Lo único que extraño es como pasar del encierro de la casa a la U. Es la única diferencia. Extraño, igual extraño bastante ir al campus a trabajar la tesis y estar ahí cabeceándome un rato. Y se nota porque camino menos y sube el peso. Sí, ¿ustedes habían participado antes? ¿Cómo? Sí. ¿Y ustedes habían participado antes en configuración por defecto? Ah, sí, yo estuve, no me acuerdo en qué temporada, creo que fue en la octava. No, pues en la séptima. En la séptima, si no me equivoco. Sí, en la séptima, ¿esta es la novena? Sí, sí. Estuve de locutora, no. Igual, ¿el fue la misma mía o no? Creo que sí, cuando estaban nuestros mexicanotes. Ah, no, entonces fue la anterior, no me acuerdo. No, no sé. No me acuerdo. Bueno, fue el año 2000. Sí. Pero participaron, que fue lo importante. Participaron. Estuvieron presentes en la radio, así que... Sí, fue la invitada, fue la invitada, igual variante. Ahora tienen experiencia para compartir ahí con Carlos para... Para guiarlo. Para que tenga su... Adquiriéndose conocimiento. ¿Qué tal su participación en la radio? Igual es distinto y es bacán como ir al estudio y estar como con los micrófonos y todo eso. Y que esté el chico ahí diciendo, ya, al aire y todo eso. Peleando contra el tiempo para poder terminar todo. Era súper entretenido. Sí. Sí, pues dando la noticia así súper rápido. Las conversaciones siempre se alargan. Pero fue una experiencia buena. Si era divertido. Teníamos que echar a los que estaban antes. Estar en el estudio era como otra cosa. El programa anterior ahí hay que sacarlo. Ya, salgan, salgan. ¡Va! Peleando por el lugar. Peleando por el puesto. Y nos faltan los que llegaban tarde. Pues sí, como, pero viene, ¿sí? Este día iba a ser el locutor hoy día. O los invitados, igual que se atrasaban. Era, oh, no ha llegado el invitado, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué entrevistaron? ¿A quiénes entrevistaron? ¿A quiénes entrevistaron? No se acuerdan. Hemos tenido tantos invitados. No, no, no recuerdo a quién entrevistaron. No acuerdo de quiénes... Me tocó entrevistar al profe Cristian Rojas. No acuerdo en qué área estaba trabajando de la UB. Creo que yo estuve igual en ese capítulo. Puede ser. Sí, parece que sí. Estaba trabajando en la UB. No se estuvimos en la misma temporada. Se nota que están claritos, se nota que están presentes acá. Mucho tiempo. Es que lo que nosotros sabemos es que ellos han estado frente al micrófono durante X temporada, pero no sabemos cuánto tiempo han estado atrás. Esa es la otra. Y ahora estamos en Trasbambarinaza. Claro. Producción audiovisual. Puede que no estemos siempre en el micrófono, pero siempre apoyando desde atrás. Yo me acuerdo que la primera vez que pillé fue el 2017, por ejemplo. Porque en la radio aparecía el año pasado. Y de aquí no te hayas despegado, ¿eh? Y que apareciste... Juan. Juan me está quitando mi puesto, ¿sí? No, no, yo creo que ya es momento de pasar a la nueva generación. Y hay chicos que tienen que aprender a explayarse igual. Así que... Aquí se la tenemos que pasar la batuta a Carlos. En bandeja de plata. Con harto conocimiento nomás. Que no tenga miedo. Y al final todo sirve. Y a Carlitos. Sí, vale nomás. Se contiene la risa. Chicos, tienen... Te veo medio prohibido. Te veo medio prohibido. Tranquilo. Si te quieres reír, ríe nomás. Tranquilo. Toma aire. ¿Estamos en familia? Respira hondo. Toma agua. Agua. Ya chicos, a ver. Agua. Qué pesado. Ya, a ver. Bueno, y cuando estuvieron en la radio, ¿tuvieron alguna anécdota que les haya pasado? Así como por ejemplo a mí ahora que estoy nervioso, un poco inquieto a lo mejor. Porque es la primera vez que estoy. Me imagino que a usted le pasó quizás algo o quizás no. No sé. Sí. Sí, de hecho la primera vez que fui, estaba con fiebre, medio resfriado. Y me empecé a marear, así como casi desmayar y me tuve que ir. No pude hacer mi primer capítulo. ¿De verdad? Sí, pero no. Viste, Carlos, eso es peor. Que están... ¿Ves? Es mejor que estar... No te desmayes, ya. En vivo y en vivo. No, yo igual la primera vez estaba súper nerviosa. Pero así como anécdota, no me acuerdo. Es que en este momento tengo en la mente muchas cosas, ya. Y eso recuerdo, no sé. Pero, a ver, ¿qué puede ser? No sé. Sí, de verdad que no me acuerdo. ¿De tus primeros capítulos? No, de tipo, algo chistoso. No sé, alguna anécdota. Otra anécdota. ¿Pero fuera de la radio o dentro de la radio? De la radio. No sé. Yo creo que casi todos, por lo menos a mí, la primera vez que participé, que creo que fue el año pasado. Igual los primeros 15 minutos de la radio fueron como en los que estuve nervios. Ya de ahí ya como se fue dando una buena conversación, ya fue como un poquito ya más... Entré en américa. Más relajado. Sí. Ya sabes, me acuerdo que me tocó entrevistar al profe Teodoro, si no, yo creo. Estaba en ese tiempo. Ah, Teodoro. Igual estuve como invitada antes de ser como locutora. Y creo que ahí estaba más nerviosa porque no sabes lo que te va a preguntar el entrevistador. Y ahí ya sí que estaba nerviosa. Pero después como ya uno se conoce la pauta y todo, y puede entrevistar a otra persona es como menos nerviosismo. Por lo menos para mí fue así. Cuando vas como invitado no tienes ni idea de a qué van los locutores, los radiales y ya. Claro, sabes de qué tema van a hablar. O qué preguntas te van a hacer, o algo. Encima yo fui a un programa en la mañana, fui con el profe Cristiano Olivares, a hablar de un proyecto que estábamos trabajando en ese tiempo. Entonces me van a preguntar algo que no voy a saber. Entonces, siempre el mismo temor de quedar en blanco o algo así. Oye, en el caso de, uno cuando está haciendo la entrevista de repente no sabe con qué respuesta van a estar van a salir, o sea. Sí. O sea, vos también. Claro, es lo que pasa. No me acuerdo, no es por pelar, ya. Pero no me acuerdo quién... De aquí no te preocupes, de aquí no sale. De aquí no sale. No me acuerdo quién era, que era la entrevista de repente del tiempo, el niño nos hacía que estaba pasando el tiempo, y el loco seguía hablando, seguía hablando, seguía hablando, seguía hablando, y nosotros no sabíamos cómo parar que dejara de hablar así, y el tiempo se acababa, y me acuerdo que en ese momento, esa fue una buena anécdota, ahora me acordé, pero no recuerdo qué invitado fue. No, fue el de Uyui, no, no era el de Uyui, ¿o sí? No, pero no hay que dar... Creo que fue la misma temporada, porque... Mejor no te acuerdas, ya. No demos nombre, por favor. Sí, pues no, pero eso, que de repente hay invitados que es como que se alargan mucho, y eso, no hay cómo pararlos, o sea, les gusta hablar. Sí, en verdad, pues hay veces que los invitados tienen una conversación y hacen una conversación tan fluida que pasan 20, 30, 40 minutos, no nos damos ni cuenta, y... No, y son conversaciones, son conversaciones súper entretenidas, entonces es como que tú tampoco quieres pararlos, si no es que es por el tiempo que te dan en la radio, ¿verdad? Sí. Que después viene otro programa y no se puede alargar mucho, por eso más que todo. ¿Qué le parece este nuevo formato con podcast, todo lo que queda guardado a un videollamado? Porque antes hacía la transmisión en línea, igual, y también, anterior a eso, era solo la radio, entonces, ah, desde que no nos veía nadie, ahora nos ven y nos escuchan, y ahora igual nos pueden seguir escuchando hasta repetirse los capítulos, igual no se hace una evolución tanto del programa, entre comillas, igual. Sí, nos hemos ido adaptando, yo creo, y ahora estamos en Spotify, ya, también, entonces igual se pueden escuchar los capítulos, y ahí para entretenerse un rato, sí, igual de repente salen chascarros, muy chistos. Pero eso, creo que me agrada. Sí, en Instagram también, también se suben, están para que los puedan volver a ver. Para envolver toda la... Igual hemos tenido... Sí, Carlos, estoy muy callaído ahí. ¡Tan bueno! Y para los invitados... Hoy, para los invitados, que nos cuenten un poco de su experiencia en la UBO, así por ejemplo, a las nueve generaciones, ¿qué ustedes le podrían dejar a ellos como tips o algo que le haya servido para seguir la carrera? Porque igual es una carrera difícil, sí. Es una carrera difícil. Sí, el hecho ya de estar acá en informática, el hecho ya de estar acá en informática, es porque ya eligieron la mejor carrera del mundo, siempre lo digo, es de algo que no me arrepiento nunca en mi vida, tomé la mejor decisión. Eso, porque tienen que persistir nomás, que no es fácil, que se vayan conociendo, igual ahora estamos trabajando en eso para que se aprendan a conocer cómo estudiar, porque todos tenemos un proceso de aprendizaje distinto. No hay que desmotivarse. Sí. También. Aunque, bueno, a mí no me fue tan bien los primeros años, y tuve muchos rojos, me eché muchos ramos, me demoré harto en salir igual, pero siempre estuve ahí dando la cara, resistiendo, hasta que logré salir y fue el máximo logro. Hasta ahora. Ahora vienen más logros, pero ese ha sido un gran logro en mi vida. Pero es porque nunca me dejé como caer o algo así, y eso igual hay redes de apoyo también, entonces como que busquen cómo apoyarse para poder seguir adelante. Eso. Claro, y tú continuaste con el masoquismo y te metiste a magister. Tipo, ¿por qué es una relación tóxica que yo tengo con la universidad? Con los profes uno los ama y los odia. Vamos a decir que una relación tóxica con la U, no con los profes. Con la U. Te quedé claro, te quedé claro. Te quedé claro. A los profes los amamos. Sí. Son los mejores profes de la U. Saludos. Ya. Todavía tienen que hablar un mundo. Especialmente de U. Tienen que hablar la T. Así que, profes, saludos a todos. ¿Alguno no les conviene aquí hablar de los profes? Ya. Saludos a los que vamos a tomar. Los que veamos testigos. Los que nos extrañamos, los queremos ver en persona. Ya. Con ansia de ir a tocarle la puerta a la oficina. Claro. Para que no estén. Llorando. No, están ocupados haciendo clases. La pregunta es, si ellos nos extrañarán a nosotros. Habría que invitar a un profesor y preguntarle. Creo que algunos sí. Algunos sí nos extrañan. El profesor Fédéric. Al profesor Fédéric. Saludos al profesor Fédéric. Saludos al profesor Fédéric. A la profe de la Marce igual creo que nos extrañan. Sí. Saludos a la profe. Tiene una foto de nosotros. Ya, es escrito. De cada caso. La imprimió de los alumnos. Sacó nuestra foto y la imprimió así. Es un mural. Claro. Pero ya volviendo un poco más a lo que es el tema de la radio. ¿Qué experiencias se pueden llevar ustedes a la radio? En mi caso me sirvió un poco más para desenvolverme un poco y improvisar, entre comillas, y soltarme un poco más lo que es al frente público. Yo creo que ese es el objetivo por lo cual empezó este proyecto y también me sirvió mucho. Yo antes tenía pánico escénico y todo, y después con todas las clases de oratoria de la profesora Valkyria, perdí todo eso y gané mucho lo que es la personalidad y todo, y el miedo escénico. A lo que van a pensar de ti. Como que te sacas todas esas ideas que uno tiene de hablar en público. Como que te ayuda a quitar. A tocar a todas, ¿sí? Defender algún proyecto, así que. Mientras, aprovechemos ahora la universidad para hacer esta instancia. No, y después cuando tengas que presentar, no sé, algún proyecto delante de alguna gerencia. Defender tus ideas. También. De la tesis. Seas independiente o pertenezca a una empresa, siempre vas a tener que relacionarte con gente que no conoces y todo. Entonces, esto ayuda mucho a enfrentar esos miedos. Así que Carlos, tranquilo, de a poquito se va a ir soltando más en el programa. Así que. No, después apuesta que no va a haber que lo caí. Ya. Va a estar en el capítulo ahí, de locutor. Ya. Imparable. Termine la temporada, vamos a hacer un compilado de Carlos. Sí, claro. Bueno, estaría mal esto casi. Chiquillo, ¿y ustedes qué están haciendo actualmente? Yo estoy en el Magister y trabajando igual en la U. Eso. Ah, no, quiero entrar en detalle. No, yo estoy haciendo la tesis y haciendo trabajo audiovisual o cualquier otra cosa. Mientras tanto, para mantenerme acá en Bolivia y comprar cosas. Para sobrevivir, comer. Cualquier cosa. Poloritos. Para comprar la cerveza de cada fin de semana. Sobre todo eso. Sí. Para tener el suministro diario. Perdón, del fin de semana. Diario. Y no solo cerveza. No solo cerveza. No. De juguito igual. De cerveza vive el hombre. ¿Ustedes, cabros, qué han hecho? ¿Qué están haciendo? Están en las tesis las cabras. Yo estoy todavía en el modo recién terminé mi semestre, así que estoy disfrutando todavía de mi libertad. Ah, bien. Empezando octubre, ahí vuelvo a la realidad, así que ahí me van a tener haciendo el documento de tesis. En mi caso, yo igual estoy trabajando en la tesis. Ahora es que me metí a trabajar igual con unos compañeros. Igual así que, de a poquito, tratando de organizarme bien nomás para avanzar en todo. Si me gracias, tampoco me voy a tratar de atrasarse en esta instancia. Igual trabajando en el documento para enviar el avance, entre comillas, semanal. Entre comillas. Cuando se puede, igual. Pero lo importante es tratar de avanzar y entregarlo. Así que estamos en eso para tratar de titularnos dentro, por lo menos mi objetivo, titularme dentro de este año. Ajá. El de todos. Entregar todo esto luego, ¿no? Yo también, con Ramos, terminando este semestre haciendo una transición entre medio, de descanso. Así que, lo mismo que Israel, pues, la otra semana volver a la realidad y darle con los Ramos y con la tesis. Y aquí a poquito, y aquí a poquito. Y a poquito ya queda la pena, o sea. Hay defensa y chao. Aguantamos 10, 11 semestres de clases. Eso es lo que dice el currículum académico. 11 semestres de clases, así que... Sí, despecidemos la sínoma, no echamos detalles. Aguantamos 11 semestres... Aguantamos todas las clases. Aguantamos todas las clases, ya queda poco, ya queda menos. Ya lo mínimo. Pero ya queda poquito, ya sí, es lo que esperamos pronto, salir. De la carrera, salir. Pero bueno, así que, continuando con el programa, chicos, hacemos recordar que se encuentra en nuestras redes sociales el concurso del día de hoy. Y tienen que responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más extraña de asistir presencialmente a clases o al trabajo? Así que, participen por un paxito, no pierdan esta posibilidad, ya que Cuellonero nos da muy buena cerveza. A todos. Mi favorita. Damos fe de eso. Sí. Completamente. De hecho, acabo de ver que nuestro invitado está consumiendo... Prudentemente. La, prudentemente. La cerveza que se ganó hace como cuatro meses. No hay otra, pues, la otra se la tomó. La otra ya desaparecieron. ¿Cómo va a estar cuatro meses? ¿Cómo va a tener cuatro meses una cerveza? No, por favor. Mi casa no pasa ni una semana, pero... Dependiendo del tamaño del pack. No sé. Cada casa es distinta. Bueno, chicos, continuando con el programa, no sé si tienen... Bueno, contaron un par de anécdotas, en el caso de que fue en el tema de la radio, pero algo así a nivel como estudiante, para las generaciones. ¿Algo interesante o algo extra que tuvieran que contar? Algo que no ha costado a la radio. Porque se pudiera compartir. Claro. Esa es la pregunta clásica. Ah, por casualidad. ¿La pregunta clásica? Sí. Pero no lo dijiste. Sí lo dije. Bueno, ahora viene la pregunta clásica del programa. ¿Nos podrían contar alguna anécdota que tengan ustedes en su vida estudiantil, laboral, universitaria? O alguna anécdota en general que se pueda contar. Estamos en un horario familiar. Yaco, te dale. No, Gago, tú primero. Ah, shit. Estoy recordando. Ya, mientras tú recuerdas, yo me acuerdo de mi práctica. Yo hice acá mi práctica en Valdivia, en una empresa de acá de Valdivia, BizMate. Y en ese momento estábamos en nube trabajando. Y ya llegué el primer día, me presentaron más o menos cómo íbamos a trabajar. Y yo no sé si ubican más o menos cómo es nube, pero en ese tiempo, cuando estaba acá en el centro, era como un galpón donde habían varias empresas también trabajando en distintos mesones. Ya resulta que el primer día, al final del día, por algún motivo de un evento que se hizo, quedaron algunas cervezas, algunas cervezas que quedaron ahí, y se empezaron a repartir la cerveza. Y ya me llevaron una. Yo estaba bien tranquilo, así como, hoy, esto debe ser súper común aquí. Me preguntaron, ¿te la abrimos ya? La abrieron y todo. Y de repente empiezo a ver a mi jefa, a mi compañero, que todos me estaban mirando así, con una cara, de por qué Crista está tomando este weón cerveza en hora de trabajo. Y la primera vergüenza, mostrándole el hacha el primer día, tomando chela. Está bien, más para que te conozcan de una. Yo pensé que era algo común, y no. Bueno, después de eso, fluyó todo en la pega. Ya te conocía. Claro, se dio el ambiente. ¿Pero alguien te la abrió o no fuiste tú? Obvio. ¿Pero fue una actividad que había en la nube, o con la gente que tú estabas trabajando? No, sobraron de una actividad que se hizo en nube, y por eso la estaban repartiendo. A la gente de nube. ¿Estás sin obligación? Ya. Claro, soy inocente. Sí. Sí. Pero bueno, hasta el día de hoy me lo recuerdan. Su señoría me lo... Me inculparon. No fue mi intención. Me la ofrecieron. Claro. Me la pasaron abierta. Me la pasaron abierta. ¿Qué más podía hacer? Podría dejar que se desvaneciera. No. Falta respeto. ¿Y en tu caso, Coté, algo que...? Yo, a ver, ya me estoy acordando de algo. No, es que yo siempre cuando estábamos ahí en la oficina al frente del Yancáwe, siempre almorzaba ahí, pues... Y siempre dejaba pasada comida. Después llegaban los cabros y siempre llegaban abriendo las ventanas. Perdón, chicos, lo lamento. Ya. Ahora puedo pedir las disculpas. Pero esa es como una anécdota que yo siempre comía ahí, pues los chicos salían a almorzar y yo me quedaba ahí trabajando y almorzando a la vez. Y sí, pues... Pero nunca llevé pescado, así que nunca dejé pasar pescado. Eso es como... Su paella. De lo que me acordaba. Claro, ya sí, para todos los dolores en la comida que quieren. Sí, pues no, igual cuando uno se calienta comida bajo, igual queda pasado todo. Así que a las autoridades... Ah, falta un extractor, ya. Claro. Sí, se necesita un extractor de aire, un purificador y ojalá un ambientador también. Un aerosol, ya. Porque no importa cuántas ventanas abramos, después de ocho horas de clase, el olor a cuerpo no se... El olor a cuerpo, qué asco. El olor a neurona quemada. Sí, es la verdad. A neurona quemada. El olor a neurona quemada. Cuando sales de una clase, laboratorio y entra a la siguiente. Por ejemplo, no sé cómo es el horario ahora, pero antes el miércoles era clase con Raimundo, Maturana, Pablo, después Raimundo de nuevo, después... Profesor Raimundo. Todos son profesores. Y claro, son ramos que no son sencillos, entonces está ahí todo... Yo, por lo menos, el miércoles yo lo pasaba estresado. Y llegaba aquí, a mi casa y... A gritar. Se ponía la almohada y gritaba... Iba a la ducha y lloraba. De hecho, y en su pieza te voy a poner las lágrimas de su último llanto. Todo eso que se ve allá son los restos del llanto. Están en botellita. Las vendo. Lágrimas de sufrimiento a buen precio. El tracto de sufrimiento es universitario. Están a la venta. Bidones de... Bidones de 6 litros. De 10, de 15 y de 20 litros. Bueno, chicos, gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Sé que algunos están más ocupados que otros y se tienen que retirar. Bueno, dale las gracias igual por venir el día de hoy a celebrarlo un añito más estando al aire. Así que, gracias. Muchas gracias por estar presente, chiquillos. Gracias por invitar y espero que pongan la música de Tommy Ray ya para celebrar el año. Feliz año a todos. Vaya, feliz año. No, pero feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a configuración. Feliz cumpleaños a configuración por defecto y a todos los que han participado. Yo creo que el que no ha participado se ha perdido una gran experiencia. Eso es todo. Así que, muchas gracias por la participación, chiquillos. Gracias. Si alguien se tiene que retirar en este momento, es la instancia. La instancia del público. Oye, un saludo a todos. Un saludo a vecinos y al turro. Chao, chao. Le vamos a decir, por la radio. Chao. Chao. Bueno, ahora empecemos a... Y continuamos ahora con la siguiente sección. Se nos fue una invitada, pero Gabriel queda con nosotros a compartir. Pasamos a nuestra parte de sección de noticias. Así que, música de noticias. Tu, 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 tu. Claro, empezamos un informe especial. Así que, por favor, creo que es momento de que se suelte un poquito. Don Carlos, le encomiendo la misión de leer la primera noticia del día de hoy. Ya, bueno. Bueno, lo que vamos a hablar hoy día va a ser del coronavirus. Sobre... Sobre unas vacunas que tienen ahí preparadas. Ya. Ya, mira. Yo no me he leído la noticia. Te pillé, te pillé. Ya, vamos a... Me dijeron que la primera noticia la leía a Carlos, así que yo no la leí. La leí yo, ya, bueno. Ya, pues entonces vamos a leer la noticia. Vamos con todo. Bueno, la noticia de hoy es la siguiente. Dice, coronavirus Johnson & Johnson inicia fase 3 de ensayo de vacuna con 60.000 voluntarios. La carrera por encontrar una vacuna funcional contra el coronavirus COVID-19 ha tenido algunos giros bastante inesperados. El proyecto desarrollado por el laboratorio Antra Zeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford, Lucía, con el más seguro hasta hace una semana cuando surgieron dos casos de alicado. Luego de ahí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinó que la gente de Pfizer podría ser la primera en lograr una vacuna contra el SARS-CoV-2. Pero resulta que hay un nuevo competidor cerca de lograr la meta. El laboratorio Johnson & Johnson. De acuerdo con Wall Street Journal, el laboratorio acaba de dar inicio con la fase 3 de sus ensayos clínicos. Y se trataría de algo destacable, ya que más de 60.000 voluntarios participarán en esta etapa. Lo que lo volvería el ensayo más grande del mundo en la búsqueda de esta vacuna. Hay una razón muy simple que explica la magnitud de todo esto. La vacuna de Johnson & Johnson sería una sola toma y no de efecto temporal, como la de Antra Zeneca. Personas de Estados Unidos, Sudáfrica, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú formarán parte de este proceso. La vacuna de este laboratorio está basada en el adenovirus humano y en las primeras etapas de su ensayo demostró ser efectiva para generar una respuesta inmune completa en chimpancés. Ahora viene la hora de la verdad, para descubrir si tendría la misma potencia y efectos entre humanos. Aunque por la magnitud del ensayo se desconoce cuánto tiempo tomaría completar la fase 3. Por lo tanto, es difícil plantear o proyectar cuándo se lograría la aprobación de esta vacuna. Pero el proyecto promete. Muchas gracias, Fernando, por la primera noticia. Chico, ¿algo que comentar sobre esta noticia número 1? Yo todavía estoy pensando en cómo la compañía de champú estaba trabajando en una vacuna, pero interesante. Yo me pregunto cómo se dividen en el caso de los ensayos, ¿será variar cuando pasan a fase 3? ¿Será por la cantidad de personas o las etapas que están involucrando cuando en la fase 1? O sea, yo es un tema que totalmente desconozco, así no sé cómo pase 1 o pase 2, para mí quizás son la cantidad de personas. Pero otra vez que tantas personas que van a ser voluntarios para esta etapa. ¿De dónde salen todos esos voluntarios? ¿Voluntariamente obligados? ¿Eso voluntario obligado es que vinimos en algunas situaciones? ¿Cómo tienes dos opciones? ¿Te quedas con el corona o probamos una vacuna contigo? Por lo menos para el país del norte, hay gente que paga para entrar en estudio y hay gente a la que les pagan para entrar en estudio. Se les ofrece dinero. Entonces, ahí tienen un alto nivel de participación. Y la otra está en casos más antiguos en los que los voluntarios eran gente que no tenía muchos derechos a decir verdad. Si se van a morir, se mueren nomás. Así era antiguamente. No pierden nada en hacerlo. Claro. En pocas palabras. En pocas palabras. En el caso de las vacunas, igual es complicado porque al final la vacuna se va a aprobar quizá en lo que es meses en otras personas. La gracia es que, o sea, están todos, hay una pandemia, entonces es urgente que salga la vacuna. Pero nadie sabe qué va a pasar, quizá qué efectos secundarios te va a traer en dos, tres, cinco, seis, diez años. Entonces, hacer lo que uno queda igual en el sentido de que, pocha, si no estoy contagiado, será. Yo me he estado cuidando, por decirle mi caso. Si me pusieran vacuna, no sé si me voy a vacunarme, para qué si prefiero seguir las medidas sanitarias por mientras. Y si me da, me vacuno. Pero si no, por mientras quiero saber qué efectos secundarios dan. ¿Y ustedes, si les propusieran vacunarse ahora, lo harían? Como si hubiera una vacuna, un antídoto y ya me hago inmune esto. ¿Así como vacuna preventiva? No. Yo tampoco, así. Yo capaz que sí. Con tantas teorías que la gente habla, como que da un poco miedo. Es que más que una teoría igual. ¿La vacuna para los futuros zombies? ¿Estoy leyendo así? Algo así. Claro, el próximo Walking Dead. Después mutan y se convierten en quizás que cosa. Yo preferiría esperar un par de años, cosa que estuviera 100% seguro. Pero la vacuna más pronta va a salir, va a salir en cuatro años. No hay forma que salga antes. Porque esto, para que una vacuna se pueda vender, o como vacunas, tiene que pasar por una cantidad de procedimientos médicos y legales que no demoran poco. Una cantidad de estudios, más recién en la fase 3, ¿no? No me recuerdo cuántas fases son, pero son más de ocho. Si no me equivoco. Es un proceso largo. Así que vacunas, por el momento, no vamos a tener. Estar encerradito, ¿no? Seguir en una escabida. Se puede darse más fácil. Por mientras sí. Se puede darse más fácil. Se extrañan muchas cosas. Sí, la vida social. En mi caso fue ir a la pelota, salir a compartir. Salir al brawler. También. Los almacenes del brawler. Ir a compartir, ir a compartir. Yo iba a almorzar, de repente. Igual. Perdóname. Igual. Pero esa salía a compartir un rato, porque al final lo que pasa... Uno se debe preguntarse un poquito. Sí, bueno, de repente está como muy encerrado, y hace las actividades quizás de su trabajo, de su tese. Y al final, entre salir, uno no sale, y al final queda como en el mismo ambiente, y es como... Ah, ganas de hacer algo. Sí, por eso la otra vez te dejamos solos en el labo mientras nosotros nos fuimos. Tú no estabas ahí. Y cuando volvimos nos dijiste, puta, yo estuve aquí todo el rato. Cagarte. Cosas que pasan, cosas que pasan. Cosas que pasan. Detalles, detalles. Importantes. Y ahora la segunda noticia. ¿Tenemos tiempo? Yo creo que sí. Sí. Sí, sí tenemos tiempo. Adelante. Ya. La siguiente noticia. Chile. El ciberacoso alcanza el 23% con mujeres y niños como principales víctimas. No, estamos mejorando las noticias, parece. No. Ya. Hasta las noticias positivas. Sí. Para el próximo capítulo hay que buscar noticias positivas. Ya. ¿En qué partida? Ya. Esta encuesta se realizó para usuarios de internet entre 8 y 80 años de edad. Estudada aquí, perdón, a través de este estudio queremos dar un primer paso en conocer cuáles son los hábitos y riesgos asociados al mundo digital, afirmó Miguel Cisterna, gerente del área de seguridad digital de Movistar Chile. También intervino Pablo Cristini, nombrecito hermoso el nombre, director ejecutivo de la Fundación Nativo Digital. Las cifras evidencian que, a pesar de que somos usuarios cada vez más conectados, tenemos conductas de riesgo cotidianas que pueden afectar nuestra seguridad y privacidad digital, apuntó. Sobre el ciberacoso, un 14% de las personas declaró haberlo sufrido, pero lo peor de todo esto es que la cifra aumenta un 23% entre niños y adolescentes. El 63% de los encuestados que declaran haber sufrido ciberacoso son mujeres. Esto evidencia una mayor vulnerabilidad ante este fenómeno, explica el comunicado. Este escenario de altos índices de riesgo para menores de edad nos debe movilizar a todos a tomar conciencia de la importancia de que los adultos alumnos, estoy pensando en modo escuela, los adultos se involucren y comprendan adecuadamente el mundo online, afirmó Clistini. En otros puntos destacados de la encuesta se afirmó que en Chile hay más celulares que personas. Ahí hay un ejemplo, estoy viendo uno. Un 99% de los usuarios utiliza a diario un móvil. Los menores de edad utilizan relativamente poco el computador, un 46%, comparado con las generaciones de más de 18 años, un 83%. En los videojuegos, los más jóvenes son los principales usuarios, con un 23%, mientras que a mayor edad desciende su uso al 12%. ¿Alguno de ustedes juega en el celular? A veces. ¿Cómo? Yo ya no juego en el celular. Cuando estoy aburrido juego en el teléfono. De repente tengo estos juegos... Yo juego ajedrez, ¿no? Esa es otra cosa que extrañáis de la UPO, el tablero de ajedrez de allá. Y eso también me extraña. Será genial. No, pero igual, preocupante la noticia. 63% de las... De las personas que sufrieron... Que sufren de ciberacoso son mujeres... Claro. De las que declararon sufrir acoso son mujeres. Sí, porque no sabemos cuánto más... Imagínate el porcentaje que falta que no ha declarado. Y lo otro importante es que los padres también sepan sobre la tecnología y todo esto. Porque cuando no saben, los niños, por ejemplo, los dejan a la herida con tanto poder que hay. Ahora en internet acá pueden hacer quizás que cosa, meterse a cualquier página. Y nunca saben cómo pueden guiarse a través de esas redes que tienen ellos. Entonces, a veces los padres ni siquiera saben que sufren de acoso, por ejemplo. Están en el mismo colegio o en otros lugares. Siempre están susceptibles a eso. Por lo tanto, los padres igual, ahora en este tiempo, como ha pasado esto de la pandemia y todo. Igual para ellos ha sido como... Tener que vivir esto y poner cartas en el asunto para los chicos posteriores que van creciendo también. La generación ahora de niños, la mayoría de ellos se está teniendo con el teléfono en las manos. Entonces, ya tienen la posibilidad, no sé, de usar WhatsApp, Facebook, Instagram. Entonces, igual son niños y lo más probable es que tengan secretos, pero... Son nativos digitales. Que los padres, en cierto sentido, pesquen el teléfono, revisen de vez en cuando, con quién habla. O que traten de ver con quiénes son sus amigos, qué tipo de conversaciones tienen. Porque igual es preocupante la cifra porque son entre mujeres y niños. Entonces, igual en el caso de los niños es preocupante porque igual traen secuelas después para lo que es el futuro. Sí, y aparte del control es un poco de orientar en qué cosas pueden aparecer ahí y qué cosas no deberían hacer en los dispositivos también. Sí, de repente no tienen el tiempo para controlar lo que están haciendo, pero sí los puede guiar y decirle, oye, ten cuidado con ciertas cosas, pueden aparecer esto, no sé. No hay que buscarle un smartphone, sino buscarle de esos teléfonos antiguos nomás, que solo servía para llamar, para darle un mensaje, seguro de eso nomás, ¿para qué más? No, pero porque estamos con cosas así, los chiquillos de repente quieren eso, les gusta jugar, está bien. Pero a lo mejor falta más control, un control parental, una aplicación que uno controle y sepa lo que uno hace en ellos. Por ejemplo, que visitan, no sé, están utilizando alguna aplicación, qué sé yo, algo, y de acuerdo a eso, le alerta a los padres, por ejemplo. Y en el caso de las compañías de teléfono, por darte un ejemplo, no sé, por el caso de Movistar, no sé si ellos tienen como planes infantiles, cosas que la empresa como que dé como una especie de control familiar, cosas de que te notifique algo, por decirte en caso de navegación en internet, que el teléfono que está con el plan infantil está navegando en sitios no aptos. Claro, o va a tener un acceso limitado, también. Sí, porque le dé algo así. De partida. Claro, eso es lo que podrían hacer las empresas, dependiendo del plan que tenga la persona, podrían bloquearse ciertos sitios. Claro, que la ISP bloquee, haga un firewall ahí. Ah, se puso técnico en el invitado. Para que vean, para que vean. Claro que por ejemplo, están yendo como al grano de esto, de repente esto sucede con los juegos, por ejemplo. Chicos juegan y conversan con otros usuarios, que son otros jugadores, que a lo mejor esos jugadores se hacen pasar por, no sé, por niños, qué sé yo, y ahí comienzan. Entonces, ahí, esa es la raíz de algo. Entonces, como que ahí hay que atacar de repente, porque, claro, después se hacen contactos y conversan, pero eso ya no se puede, porque está encriptado, no se puede saber bien. Entonces, ahí eso, de repente, esa es la raíz de todo. Y darse cuenta ahí que igual es un poco difícil. En el caso de los padres, nomás tienes que estar, o sea, atento igual, o sea, en el apoyo, ya te voy a pasar un teléfono, pero quizás te lo voy a revisar diariamente, y tus redes sociales. Claro, por lo menos fomentar igual la comunicación, pues, y que lo que hablan, y que sean, no tan cerrados, porque por ejemplo, los chicos al gamer y todo, son cerrados en su mundo, y están ahí, no hablan con nadie. Sí, tampoco no es tenerlo así, pero si no, o sea, tener una buena comunicación. Claro, claro, eso, más que nada, una buena comunicación. Y sobre todo tecnológicamente que se comuniquen. Sí, porque... Eso es por lo menos yo lo que opino. El lazo de confianza que pedirle a una empresa que te limite de tu privacidad, o sea, como... Por un lado quieres que no sepan de lo que estás haciendo, pero no puedes hacer que controlen lo que estás haciendo, o sea... Hay que tener... Sí, ahí estaría como un dilema. Sí. Pero es como... No sé si como planes, yo lo veo como un plan infantil prácticamente. Claro, porque ahí está el dilema entre privacidad y seguridad. Entonces tienes que ver qué quieres, qué prefieres. Entonces, para estar seguro, muchas veces vas a tener que compartir información que no quieres que se conozca. Pero si quieres tener una privacidad total, que eres hermético de tu información, es muy probable que tenga un control total de tu información, pero vayas a andar navegando por cualquier parte que puede dejar cualquier destrozo. Entonces, ahí hay... Hay que encontrar un punto medio, un balance. En algo en lo que la empresa esté dispuesta a ofrecer y que el usuario esté dispuesto a tomar. Este es lo de la parte de la empresa, pero también siempre hay que... La palabra no es educar, pero hay que informar a los usuarios, hay que informar a la gente de las posibilidades que tiene con una herramienta tan poderosa como un teléfono actualmente. O de los peligros que hay en general en el internet. O sea, concientizar a la gente de cuándo es acoso y no. Por ejemplo, chicos de repente pueden, a lo mejor chicos, niños, no se dan cuenta de que están siendo acosados. Y piensan que una risa, una bola o algo, y no se dan cuenta, y lo dejan pasar. Entonces, lo toman como normal, y ahí se equivocan luego a lo que se dan cuenta. Bueno, invitamos a todas las personas que nos están escuchando, viendo, si tienen hijos, que tomen ciertos consejos, si los quieren tomar, pero tampoco somos, no digo la palabra, un intercambio de ideas que tenemos entre nosotros, ya que en mi caso yo tengo sobrina igual, entonces igual me preocupo en ese ámbito de lo que ya hacen sus redes sociales, entonces, y qué cosas está haciendo. Y para finalizar, luego de este programa, primer programa de la novena temporada, no se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook, como ConfiWatch, ahí nos podrán encontrar, y participar en la pregunta, que en unos cinco minutitos saldrá el ganador en nuestras redes sociales, la cual es la siguiente. ¿Qué es lo que más extrañas de asistir presencialmente a clases o al trabajo? Espero sus respuestas, espero que la echen de menos, de partida, las clases presenciales, así que agradecemos a todas las personas que nos escuchan el día de hoy, agradecer al director de la radio, el señor Miguel Villar, y agradecer al equipo de configuración por defecto, quien nos ayuda y siempre está cateteándonos, no está apoyando, chicos, no digan esto, por favor. Contrólense, no digan tanto improperio. Los que no vayan con las pautas y las noticias, nosotros somos la cara visible, pero estamos dispuestos a un trabajo en conjunto. Así que, Israel, mandarle un saludo. A todos los que nos están escuchando, a todos los que han participado en las temporadas anteriores, y un saludo a todos los que van a tener que venir a participar este año también. Pero si no, no tengan miedo. No tengan miedo. Y acá, Carlos, te asesor todo después de leer la segunda noticia, así que en el próximo programa ya debes estar libre. No, vamos a hablar. Ahí vamos a ver cómo voy. ¿Ariel, algún saludo? A mí por lo lado, que probablemente me está escuchando, y a mi familia igual, en general a todos, como para generalizar, amigos. Pues, obvio que te está escuchando, está al lado tuyo. Rayos. Carlos. ¿Saludos? Sí, obvio. Saludos. Tengo la hora de decir adiós, así que... A todos mis fanos, a todos mis fans que están escuchando. Claro. Al fan club. Saludos a todos mis fans. Ya voy a tener nuevas ideas para compartir. Suscríbanse, síganme. El link está aquí. Como apriete el botoncito, dale, hit al like. Compren sushi. Configuar. No se olviden de compartir y participar. Bueno, chicos, igual mandar saludos a lo que es familias, amigos, a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy. Y el ganador o ganadora del concurso estará en nuestras cuentas de Instagram y Facebook, en Configuacha. Y se dará a conocer al finalizar la transmisión del programa del día de hoy, 29 de septiembre. Así que, gracias por participar. Nos vemos. Se van. Nos vemos. Chao, nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!